Hola, mi nombre es Marcela Muñoz de Global Césped y en este minuto me encuentro en el Paso de los Libertadores que es la ruta que conecta Chile con Argentina y nos dirigimos a la Copa América, específicamente a la ciudad de Mendoza al estadio Las Malvinas Argentina y ustedes pueden ver ahora la ruta a muchos chilenos que son los que van viajando el partido de mañana de Chile contra Uruguay les puedo contar que estamos como a unos 2.700 metros de altura por lo tanto en este lugar no crece Césped y estamos a la latitud y longitud mi GPS me cuenta que estamos a la latitud sur 32 grados, 49 minutos y la longitud oeste a 69 grados con 57 minutos el día de mañana estaremos entrevistando al encargado del estadio de la ciudad de Mendoza así que espero nos puedan seguir en la página web